Aunque sabemos que la reina Leticia busca por todos los medios mantener un perfil lo más bajo posible, algo que no esperaba que se supiera salió finalmente a la luz. Cada vez que alguien de su familia hace algún movimiento inapropiado, ella no duda en reprender en público, sin importar si es el rey, los eméritos o las princesas. Actos oficiales, presentaciones y participaciones solidarias son algunas de las cosas que ocupan la agenda de la reina Leticia, quien desde que llegó a la Casa Real no ha hecho más que desvivirse por ganarse el corazón de los españoles. Algo que no siempre le ha salido bien. La reina Leticia no tiene problemas en reprender a su familia en público. De hecho, su manía por controlar todo y su carácter conservador la siguen posicionando como una de las menos queridas en la zarzuela, aunque esto parece no importarle mucho. Sin embargo, la reina Leticia tiene también una debilidad que nada tienen que ver con los protocolos y la muestran, al menos a veces, un poco más agradable. La nuera del rey Juan Carlos es una fan destacada del teatro y el cine. Es por eso que, cada que su agenda se lo permite, se escapa de la Casa Real con su familia, a veces con su majestad y otras con sus hijas para poder ver algún espectáculo, aunque claro, lo hace en el mayor de los silencios. Tal es así que muchos de los artistas que participan, al menos en teatro, han tenido la oportunidad de encontrarse con la reina Leticia, o al menos verla sentada frente al escenario deleitando su actuación. Es el caso de Ana Morgade quien recientemente ha revelado su encuentro privado con la monarca tras un show. Ana Morgade habló largo y tendido de la reina Leticia en la noche de Hacía un evento que era muy chulo, de cómicos que eran divulgadores científicos y lo hacían a través de monólogos. A la reina Leticia le encanta este evento y va porque le apetece, no es nada institucional. Así fue como la humorista comenzó hablando en la noche de El programa de Dani Rovira, sobre cómo conoció a la esposa del rey Felipe. Y continuó Cuando terminé, estaba hablando con la gente y de repente, que yo encima estaba resudada, viene un hombre y me dice Es su majestad quiere hablar con usted. Y, a pesar del temor que confesó haber sentido, Morgade se acercó hasta la reina Leticia para conversar, hasta que vivió un momento tierra trágame, y fue así como lo contó. La reina Leticia es fanática de los teatros. En un momento dado le dije, pero majestad, usted es muy joven. Y me contestó, pero tú ¿cuántos años me echas? Y yo pensando, ostras como le diga mucho, quedo fatal. No me acuerdo lo que le dije, pero tiré muy para abajo. Fue así como Ana Morgade mostró, entre risas, uno de los momentos más íntimos y divertidos que vivió con la reina Leticia, quien tiene una faceta desconocida en la que, demuestra ser mucho más simpática. ¿Será que alguna vez lo dejará en evidencia en un acto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!